En primer lugar, daros las gracias por vuestra asistencia a esta convocatoria que os hemos hecho desde UPA y COA y decir claramente, para que no quede ninguna duda, que las dos organizaciones que estamos aquí denunciando hoy esta situación, somos partidarios de procesos electorales, queremos mucha democracia, queremos elecciones en el campo, pero queremos elecciones limpias, claras, transparentes, democráticas y que estén sustentadas en la ley electoral general que tenemos en España. Hay una ley electoral general en España que se hizo en su día para facilitar que todos los ciudadanos españoles tengan la posibilidad de poder acceder al voto, tengan esa facilidad. Y resulta que aquí lo que nos encontramos es que lo que plantea el señor Cañete y que se está debatiendo hoy en el Congreso de los Diputados es una ley que le priva a los agricultores y ganaderos de este país poder decidir quiénes son sus legítimos representantes. No se puede plantear en primer lugar una consulta porque tiene que ser un procedimiento electoral con todas las reglas democráticas, porque si quiere una consulta ¿para qué se gasta un dinero en hacerla? Que haga una encuesta y ya está. Queremos que la representatividad de las organizaciones agrarias y todo lo que conlleva detrás se pueda decidir en una consulta. Por eso decimos que tiene que ser un proceso electoral con todas las reglas. Que se facilite la participación de los ciudadanos. No puede ser que se pretenda tener una mesa electoral por provincia y que tengan que ir los agricultores a cientos de kilómetros a votar. Cuando lo que hay que hacer es llevar las mesas a los pueblos para que los agricultores puedan votar en sus pueblos, como se ha hecho en todos los procesos electorales que ha habido hasta ahora. Nosotros decimos que en cada pueblo donde haya más de 50 votantes que se monte una mesa electoral. Y que se monte una mesa electoral. ¿Cómo se montan las mesas electorales en los procesos democráticos? Con un presidente y los vocales que se liguen del censo. Que haya unas juntas electorales provinciales y generales a nivel nacional que controlen el procedimiento. Queremos en definitiva que haya un proceso electoral que esté regido y que funcione y no que estemos en manos de lo que puedan decidir pues los delegados del gobierno, sus delegados del gobierno, que puedan ser los que incluso puedan estar guardando las urnas. Entonces estas barbaridades sinceramente yo creo que no se pueden consentir. Queremos elecciones, queremos que se monten mesas electorales en todos los pueblos, queremos que además haya una regulación del funcionamiento de las elecciones con una campaña y con un control del gasto en las elecciones. ¿Cómo puede ser que aquí no se diga, oye, qué pasa, que aquí puede tener más posibilidades de tener más votantes quien más dinero tenga y monte en autobuses y haga campañas para llevar a la gente a votar? Los procesos electorales están controlados en España. En todos los procesos electorales hay un control del gasto para que nadie pueda hacer cosas, pueda hacer barbaridades. Pucherazo, como ha denunciado mi compañero anteriormente, que creemos que se tiene que evitar. Y por último, tiene que ser el censo de los profesionales de la agricultura y la ganadería. O sea, los profesionales de la agricultura y la ganadería están regulados por la seguridad social. Somos los que estamos dados de alta en la seguridad social agraria. Esos somos los que tenemos que votar. Los que tenemos que votar somos los agricultores y ganaderos de este país que estamos dado de alta en la seguridad social agraria. Y el ministro pretende hacer un censo a su medida y a la de sus amiguetes. Porque quiere meter, aparte de los que están dados de alta en la seguridad social agraria, todos aquellos personas, que no agricultores, personas, que pueden ser personas o sociedades o lo que sea, que cobren ayudas de la paz por valor de más de 3.000 euros. ¿Por qué más de 3.000 euros y no los de menos? ¿Qué pasa? Que hay aquí una discriminación en el voto de los ciudadanos. ¿Y por qué no van a votar gente que sí se dedica a la agricultura y a la ganadería, pero no están dado de alta en la seguridad social y pertenecen a un sector como la fruta y hortaliza, que no cobran ayudas de la paz? ¿Por qué no van a poder votar esos señores? ¿Por qué votan solo los que el ministro quiere, que son los que él ya ha calculado, según el censo, que cobran más de 3.000 euros de ayudas de la paz? Claro, podemos encontrarnos al Ministerio de Defensa votando, porque cobra ayudas de la paz, o podemos encontrarnos al obispado de no sé cuánto, o a la duquesa de Alba, o a no sé quién, o a no sé cuánto. Son los que van a decidir quién son los legítimos representantes de los agricultores y los ganaderos de este país. Cójase usted al censo de los agricultores y ganaderos que están en la seguridad social y si no, que voten todos, todos los que tengan ingresos de la agricultura de la ganadería, un céntimo de euro que tengan de ingresos, tienen que tener derecho a votar. Y sobre todo, hagan ustedes un proceso limpio, democrático, lleven las mesas a los pueblos para que puedan los agricultores que están haciendo sus labores, coger un momento y a votar, y no tener que coger y hacer, pues bueno, cientos de kilómetros, como se plantea. Eso es lo que estamos pidiendo. Por lo tanto, que quede bien claro que nosotros queremos elecciones. Para hacer elecciones en el campo limpias y democráticas no es necesario una nueva ley. Con la ley que actualmente existe y que ya ha comentado mi compañero con anterioridad, se aprobó en el año 2009, con un amplio consenso del Congreso de los Diputados, sobre todo con el voto unánime del Partido Socialista y del Partido Popular. El propio ministro de Agricultura que era diputado, el señor Cañete, votó a favor de esta ley. Y sin que nadie se la pida, por lo menos que nosotros sepamos, desde luego no es un problema que le afecte ahora mismo a los agricultores y los ganaderos en los pueblos, él cambia la ley para hacer un proceso electoral a su medida e intentar quitar de en medio a las organizaciones agrarias que estamos cada día reivindicando y que estamos peleando por los derechos y los intereses de los agricultores y los ganaderos de este país. Lorenzo, yo no sé si, como su compañero dice, no ha buscado consenso el ministro y el gobierno para hacer esto. Ninguno, ninguno. Nosotros hemos pedido que esta ley fuera al Consejo Económico y Social, se han negado que fuera al Consejo de Estado, se han negado. La otra ley que está en vigor fue al Consejo Económico y Social y al Consejo de Estado y tuvo la unanimidad. Con las organizaciones agrarias no ha habido ninguna negociación, es más, ha habido nocturnidad y alevosía, porque nos han ido mandando anteproyectos, yo no sé, tenían 20 anteproyectos y cuando nos descuidábamos sin decir nada, mañana estaba ya en el Consejo de Ministros. Nosotros estuvimos, el día antes de que ya fuera el proyecto de ley, al Consejo de Ministros estuvimos más de dos horas hablando con el ministro, los máximos responsables de las tres organizaciones agrarias, en un acto que estuvimos firmando un protocolo para fortalecer la calidad del aceite de oliva, estuvimos con el ministro allí hablando mucho tiempo y no nos dijo que al día siguiente iba ahí la ley al Consejo de Ministros, ¿por qué? Nos enteramos por los medios de comunicación de que ese día iba la ley, entonces no ha habido ningún diálogo con las organizaciones profesionales agrarias, ni se ha querido recoger lo que estamos diciendo, que es que haya un proceso electoral limpio y democrático, que es lo que nos preocupa que quieran dar un pucherazo. Y con los partidos políticos igual, de hecho aquí están, que se han presentado enmiendas a la totalidad prácticamente por todos los partidos políticos, con lo cual no ha habido ningún diálogo y el rodillo de la mayoría absoluta del PP y las intenciones que el ministro tiene de que se haya que sacar esto adelante, además con prisas, porque lo han llevado única y exclusivamente por la Comisión de Agricultura, ni ha pasado ni siquiera, se va a debatir en el plenario porque se han presentado enmiendas a la totalidad, si no, no hubiera ido ni al plenario. El Congreso de los Diputados para el debate sobre la ley de representatividad es que el gobierno y el ministro de Agricultura en concreto, que es el responsable primero y fundamental de este proyecto de ley, no han dado oportunidad al consenso. Así como la ley que está en vigor y que legitima nuestra representación como organizaciones agrarias, sí que fue fruto del consenso, tanto del consenso político como del consenso con las organizaciones agrarias, ley que pasó por el Consejo Económico y Social, esta ni ha pasado por el Consejo de Estado ni por el Consejo Económico y Social, ni se ha negociado en absoluto con las organizaciones profesionales agrarias, ni tampoco con los partidos políticos. Y mucho nos tememos también que en el procedimiento que va a seguir en el Congreso de los Diputados, pues en el Senado, va a aplicarse también de la misma manera el rodillo de la mayoría del partido que sustenta el gobierno. Y por lo tanto tampoco se va a dar ocasión ni hoy en el debate general, ni tampoco después de cara a las enmiendas parciales. Nosotros creemos que al ministro de Agricultura se le ha visto en esta iniciativa pues aquello que quizás la población, la opinión pública, no lo detecte. Y son reminiscencias caciquiles. Si sale adelante esta ley, el ministro de Agricultura está dando un auténtico pucherazo electoral. En definitiva, lo que pretende es limitar las posibilidades de aquellas organizaciones que somos críticas con la política del gobierno, que somos independientes, que somos reivindicativas, y dar oportunidad a sus correligionarios políticos y sindicales en el campo. Esto es lo que nosotros consideramos. Esta ley tiene una enorme carencia democrática. No es un proceso electoral, es una mera consulta, pero con consecuencias electorales. Esta ley duplica el censo y hace votar a quienes no son profesionales y por lo tanto los no profesionales van a condicionar el voto y el futuro de los agricultores y ganaderos, los hombres y mujeres del campo profesionales. Esta ley ni siquiera regula la campaña electoral dando oportunidad, por lo tanto, como decía antes, a situaciones caciquiles y de padrinazgo político y económico. Por lo tanto, nosotros la rechazamos tal como está en este momento presentada en el Congreso, la rechazamos rotundamente. Somos partidarios de un proceso electoral, pero con todas las garantías democráticas. Si es así, si sale tal como se está proponiendo y planteando, nosotros evidentemente iremos, estamos estudiándolo ya, iremos al Tribunal Supremo, iremos al ámbito jurisdiccional que corresponda, porque lo que no podemos consentir es que se convierta esta ley, como digo, en un pucherazo electoral.